En una Eucaristía celebrada en el Monasterio de los Monjes Albertinianos de esta ciudad de Estelí, el Obispo Diosesano, Monseñor Juan Abelardo Mata, le confirió el Ministerio del Yaconado al Seminarista Augusto Marín. La celebración fue la experiencia de familiares, presbíteros y comunidad, quienes compartieron la emoción del Seminarista Marín y con este paso se acerca a la ordenación sacerdotal. También se le confirió el Ministerio del Acolectado al Seminarista Cipriano Pineda y de admisión al Seminarista Elvin Martínez. Monseñor en su humilidad destacó la importancia de la vocación en la vida de la Iglesia. Por su parte, el nuevo diácono juntó y agradeció a todas las personas que le han ayudado y apoyado en el transcurso de su vida. Se encomendó a sus oraciones para que en la voluntad del Señor pueda ser portador de esperanza, de misericordia y de servicio. Hola amigos televidentes que nos sintonizan a través de este, su canal católico San José, canal de esta diócesis de Estelí. Hoy es un día muy solemne, de mucha alegría, ya que el Seminarista Augusto Marín ya ha llegado a esta etapa en la que va a recibir el orden consagrado en el diaconado. Él ha llevado un proceso de discernimiento, un proceso de formación en la que Victorioso recibirá este orden a un paso al orden ministerial, al orden sacerdotal. Me encuentro con Michael Ruiz, él es de aquí de Estelí, estudia en el Seminario Interdiodesano de Fátima. Actualmente se encuentra en el primer año de teología. Michael, contame, ¿qué incentiva para vos, qué emoción da al ver a un compañero de esta diócesis de Estelí recibir y ya llegar a esta etapa final? Para mí es algo muy emocionante en la parte de mi formación, porque donde nos damos cuenta que damos la respuesta a Dios del primer momento que decimos sí, ir al seminario. Nosotros venimos con un sueño, venimos con una gran ilusión y emoción en esta formación y al ver a nuestro hermano Augusto ya acercarse, ya estar en unas cuantas horas, en media hora, va a ser ya el señor diácono, le vamos a decir, porque ya entra en el grado de sacerdocio. Entonces, esto tiene un impacto para mi formación, porque yo ya cursando mi primer año de teología, entonces como que ya estoy cerca y ver este momento me llena de alegría, me llena de mucha emoción, porque vemos las manos poderosas de Dios, donde llama a hombres para servirle al pueblo cristiano. Entonces, esto es una gran emoción, tanto para mí como para mis hermanos. ¿Qué significado creemos que hay que darle tanto a los que están por este proceso o este discernimiento vocacional, como también a aquellas personas que se involucran dentro de nuestra sociedad, en la iglesia, los laicos, los familiares? Bueno, la importancia hay que ver la comunicación que tiene con el hombre. No hay que ver a un Dios lejano, muchas veces lo vemos así, que Él está en el cielo y no se comunica con nosotros, pero no, Él hace partícipe, se comunica, toma, de las tierras a hombres, y quizás somos iguales a todos, pecadores, pero ahí en los pecadores se ve la gracia de Dios para comunicarse con su pueblo. Entonces, es importante que el pueblo cristiano le dé ese valor al sacerdocio, a esta formación, porque si no le da la importancia es que no le da importancia a Dios. Caemos también como muchos hermanos al criticar, al juzgar y menos a lograr, menos a lograr por nuestro sacerdote y destruirlo. La familia, como los amigos y los fieles que participan en nuestra iglesia, quieran a su sacerdote, amen a su sacerdote, oren por su sacerdote, porque esto es obra de Dios, no de nosotros los hombres. Bastante los llamados, poco los escogidos. Creemos que la diuce de este lío, bien hablando de la provincia esclesiástica de Nicaragua, pasa por una crisis de vocaciones. Actualmente, podemos ver, en el seminario estamos 24 seminaristas, la mayoría están en filosofía, tres estamos en teología, otros están en Roma. Y para ver el auge de jóvenes que tenemos en nuestra diócesis, podemos decir que sí, pero influyen muchos factores. Tenemos, hay familias, padres que dicen que no, cuando el hijo se le acerca, le dice, papá, quiero ingresar al seminario, quiero ser sacerdote, entonces le ponen mucho pero, no, o estás estudiando medicina, o quiero que seas ingeniero. Muchas veces la familia quiere que el hijo haga lo que él quería hacer, y no permite, este sí, que hace el joven. Entonces, muchas veces, vocaciones que se pierden en este sentido, otras veces es por los medios de comunicación, de lo que bombardea, solo el relativismo, solo el materialismo, Dios no existe, hay que eliminar a Dios. Entonces, podemos ver muchos jóvenes que no se acercan a la iglesia, y quizás ellos puedan ser los llamados, pero ellos no se acercan. Y tienen ese temor, ¿por qué? La misma, los medios de comunicación le están influyendo, ir a otros lados, y menos a la iglesia, menos que el joven se preocupe por él mismo, que interiorice en él, y que piense lo que él desea. Yo me encuentro con la mamá de Augusto Marín, Leslie Arauz, la que pues hoy le ha entregado al Señor, hoy por medio de las imposiciones de las manos de nuestro Señor, Obispo Monseñor Juan Abelardo Mata. Dígame, ¿qué impresión trae para usted el entregarle al Señor, a Augusto Marín? Bueno, yo encantada, feliz, ¿verdad? Un agradecimiento enorme a nuestro querido Dios, a Monseñor Abelardo, a todos los del monasterio, el apoyo que le han dado a mi hijo. Me siento contenta este día, porque yo sé que va a las manos del Señor, al servicio de Dios, y yo creo que eso es una bendición para toda la familia, por eso debemos trabajar también en el desarrollo espiritual de nuestros hijos, para tener estos guías espirituales, y darle el seguimiento a esa palabra que Cristo nos trajo. ¿Cuál cree usted que es la importancia de recibir, dentro de tantos jóvenes que dan origen a diferentes vocaciones sacerdotales, como también religiosas, en base al orden ministerial? Bueno, yo creo que es un camino, una ardua tarea que tienen que hacer, ¿verdad? Seguir el Evangelio, predicarlo, formar valores cristianos, espirituales, que todo ser humano necesita más en este tiempo, ¿verdad? Donde hay muchos problemas con nuestra juventud, y tenemos que trabajar muy fuerte las familias, para tener jóvenes así, que tengan este tipo de vocaciones, ya sean sacerdotales o alguna profesional, pero que sean superadas como seres humanos para nuestra sociedad, y para nuestra religión católica, y para el servicio de nuestro Señor y nuestra patria. El orden sacerdotal es un misterio de fe y de entrega. Cuéntanos, ¿qué impacto trajo en usted cuando Augusto Marín decidió decir, mamá, quiero entrar al seminario? Fíjese que fue, o sea, me llamó mucho la atención, ¿verdad? No lo esperaba, pero yo dije, qué bueno ese camino. Nunca tuve ninguna sensación de una contradicción, pues, con mi hijo. Yo tengo cinco hijos, y cada uno, pues, ha tomado su camino, el mejor camino para cada uno, y esta ha sido una bendición para nuestra familia también. ¿Vale la pena entregarle a esta diócesis Estelí al seminarista Augusto Marín? Claro que sí. Yo me siento muy contenta, yo quiero mucho la ciudad de Estelí, aunque soy de San Rafael del Norte, es Inotega, vivido en Matagalpa, ¿verdad? Pero siento mucho cariño por esta ciudad de Estelí, y sí, vale la pena, y yo le agradezco mucho a Monseñor Abelardo, para todo el apoyo que le ha dado a mi hijo. Usted como madre, finalmente, de esta vocación que ha dado origen, y que va a introducirse dentro del clero de la diócesis Estelí, un llamado a aquellos jóvenes que tengan esa inquietud vocacional. Siempre tenemos que estar con la familia, pensando en esa vocación sacerdotal que puedan tener nuestros hijos, apoyarlos, también dentro de los centros educativos, muchas veces tenemos nosotros que trabajar, ¿verdad? Decimos orientación vocacional, y dejamos a veces, por un lado, la orientación vocacional cristiana, en el sacerdocio, Entonces, debemos de motivar a la juventud para fortalecer nuestra iglesia, para tener esa dicha de ver a nuestros hijos por un camino, en el camino de Dios. Ben Aquiles Martínez, él hoy va a ser admitido como seminarista de esta diócesis Estelí, el que va a recibir el primer ministerio, solicitado durante todo un proceso de tres años de filosofía, como también el que ha iniciado ya su teología. Contame, ¿qué significado hay que darle a este ministerio de admisión en tu persona? A nivel personal, para mí es una alegría el poder compartir desde mi experiencia de fe, primeramente, y responder a Dios con la alegría, con la libertad y con la fe, en esta vocación a la cual me ha llamado. Y durante este proceso de formación, me siento pues dichoso, al ser elegido para este ministerio, ya desde hoy como candidato a las órdenes sagradas del Diaconado y el Presbiterado. ¿Qué significa para mí el ser admitido a las órdenes sagradas? Significa mi responsabilidad hacia el ministerio y sobre todo hacia mi fidelidad, a mi vocación. Significa entrar en mí mismo desde ya, siendo parte de esta diócesis en el cual voy a servir como sacerdote. Significa entrar en esa dimensión sacerdotal, en la cual un día, si Dios me concede su gracia, voy a participar. Por tanto, estos años de formación, pues, con mucha madurez, con mucha solidez, han sido para mí la alegría de manifestar, sobre todo y consolidar, la fe y la llamada que Dios me ha hecho. Por tanto, pues, puedo decir que la admisión, además de que canónicamente es un requisito para ser admitido, para ser ordenado sacerdote, yo no lo veo más que eso, sino lo veo algo que ya es parte de uno mismo como tal y que esto está en sí dentro de un proyecto de Dios. ¿Cuál es el sentir para vos decirle, sí al Señor, este es mi camino, igual para aquellas personas que estén en esta inquietud vocacional? Desde mi experiencia de siete años de formación, animar primeramente a todos aquellos jóvenes que se sienten ante esta inquietud vocacional del querer entrar al seminario, el querer entrar a una vida de congregación religiosa o el querer responder a una vocación específica en el servicio de la Iglesia. Sobre todo, en el sentido de poder entrar en la dimensión más que, diría yo, espiritual. No podemos, no podemos, perdón, caminar si es verdadero. Una frase que siempre me ha impactado a mí en este proceso es, para mí, que la llave del éxito es la oración. Y hasta hoy me siento dichoso y me siento feliz el estar compartiendo con mis nuevos hermanos de la diócesis de Estelí, seminaristas, sacerdotes y de manera especial con el obispo, Monseñor Juan Abelardo, que ha abierto las puertas de esta casa para mí, para que yo pueda seguir indagando en el saber teológico y seguir fortaleciéndome en la fe y en mi vocación. Encuentro aquí con Bismarck Celaya, el que también ha llevado un proceso de formación para lo que será el orden del diaconado permanente. Muy significante, pues, este servicio que dan estos diáconos aquí en la diócesis de Estelí al servicio, pues, del obispo. Contame, Bismarck, ¿qué simboliza para vos adquirir, llevar este proceso al orden del diaconado permanente? Bueno, es un regalo de Dios, verdad, el adquirir este ministerio del diaconado permanente, ya que la iglesia, pues, nuestro obispo, Juan Abelardo, verdad, nos da la oportunidad a los laicos de participar en el orden del diaconado permanente. Es un proceso muy bonito de muchos años, verdad, y esa vocación que el Señor nos llama, verdad, desde el matrimonio y la segunda vocación al diaconado permanente, pues, para seguir evangelizando la iglesia, para seguir dando lo mejor de nosotros, verdad, al pueblo de Dios, a la iglesia, a todos los hermanos de la iglesia. ¿Qué papel juega el diaconado permanente? ¿Qué papel jugarás vos aquí en la diócesis de Estelí como diácono permanente? Bueno, el diácono permanente sirve al obispo, verdad, al prevítero en la parroquia. Uno más, verdad, en la parroquia como servidor, porque diaconilla, pues, significa eso, servidor. El diácono es servicio. Entonces, servir al altar, servir en las pastorales, llevar el viático a los enfermos, verdad, y también, verdad, ayudar al párroco en las diferentes actividades de la parroquia. ¿Cuáles son, finalmente, cuáles son esos requerimientos para adoptar a este diaconado permanente, para aquellas personas, aquellos varones que quieran acercarse a este proceso del diaconado? Bueno, en primer lugar, tener el deseo, la vocación, verdad, llevar una vida de pastoral en la parroquia. Y en nuestra diócesis, pues, verdad, uno de los requisitos es tener los estudios teológicos, verdad, tenemos la facultad de teología en materia evangélica, y ahí, pues, se cursa la teología, la licenciatura en teología, cinco años. Entonces, uno de los requisitos es tener una preparación, una preparación adecuada, verdad, ya que en nuestra diócesis contamos con la facultad de teología, pues, lo más idóneo es estudiar en la escuela de teología. El gran santo, inspirado justamente a estos muchachos a consagrarse a la vida contemplativa, habla mucho de cor al cor, locuitur, el corazón habla al corazón. Y el saludo implica unión de corazones, y naturalmente de aquel que va a saludar en nombre de Jesús, en persona, en Cristo, a la esposa del Verbo, a la que está convidada a entrar en las alcobas del Rey. El saludo verdadero es portador de gozo y energía al otro. Pero, cuánto gusto, y a veces somos rutinarios, formalistas, decimos cuánto gusto, y mentira, no hay gusto. Pelamos los dientes en una sonrisa falsa, pero el corazón no acompaña. Por eso es que hay tanta desconfianza, comenzando entre padres e hijos. El verdadero saludo es portador de gozo y energía al otro. El saludo despierta en el otro un deseo de entrar en esa misma corriente de expansión y de amor. Meterse al sacerdocio es cuestión de amor. Quien no sabe de amores, no, no, no sirve para esto, no sirve. No es cuestión de cumplir con ciertas normas, cierto talante. Esto nace, nace del corazón. Y es el Espíritu de Cristo, naturalmente, cuando uno se deja formar. Y está allí la mamá, hermoseando a la novia para el hijo. María, esa es su función. Está la reina de pie, enjollada con oro de ofil. Y animando a la joven. Ánimo, entra, camina, pasa. El saludo despierta en el otro un deseo de entrar en esa misma corriente de expansión y de amor. El saludo a su prima, seguramente lleno de amor cálido, es ya transmisión de la gracia. Y con su sola presencia es instrumento de santificación para el hogar de Zacarías.